Nervios En este momento vas relajado, vas seguro de ti mismo, pero ya con esos nervios como que te empiezan a controlar Y Blincia Así es, nombre raro va ¿De dónde es Blincia? Yo pienso que del oriente ¿De qué oriente? ¿De qué parte? Ah, más o menos como árabe y me vuelves Ah, ok, ya te entiendo Ya quedo al oriente de Orlando ¿Te acuerdas de lo que hiciste en Tarima o no? Claro ¿Te acuerdas todo perfecto? Claro ¿Qué fue lo que te puso más nerviosa a lo largo de todo el recorrido? Lo que me puso muy nerviosa fue los nervios y uno soltero viviendo tanta carne enfrente Es como que la tentación Los influencios y dejan a mis amigos tranquilos Ah, seguramente ya sigues a muchos, ¿no? Ah, Mayri, puede ser Bueno, pero yo ahora creo que no se tiene que concentrar tanto en las redes sociales, ¿no? Claro Ustedes Lo que se tiene que concentrar es en mejorar su actuación, en ver si pasan a la próxima etapa Y nosotros nos encargamos de las redes sociales, ¿eh? Claro ¿Sí? ¿Se suena? Mucho suerte, ¿eh? Gracias Gracias No me amenaces, no me amenaces Si ya estás decidido a buscar otra vida, pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Pero no me amenaces, no me amenaces Ya estás grandecito, ya entiendes la vida, ya sabes lo que hacer Porque estás que te vas, y te vas, y te vas, y te vas, y no te has ido Con pocas palabras, la música es mi vida Porque me encanta cantar, me encanta la actuación, me encanta ser yo, me encanta el entretenimiento Ya estoy aquí, y con eso para mí ya es llegar a un triunfo Porque de tantos que hicimos el casting, he llegado a este certamen Porque estás que te vas, y te vas, y te vas, y no te has ido Y me tienes aquí, esperando tu amor, o esperando tu olvido Muchas gracias Gracias Al principio dudé un poco, verdad, pero por eso me esperé hasta el final Y la verdad recuperaste, recuperaste esas dudas, me convenciste Y tienes una voz muy dulce, muy original, como dijiste, eres tú misma Y pues relax, tranquila, la verdad me gustó Creo que Olga puede hacer mucho, mucho por ti, ahí en la escuela Muchas gracias Quisiera abrir lentamente mis venas Toda mi sangre vertirla a tus pies Para poderte demostrar Que más no puedo amar Y entonces, morir después